Buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que corresponda. Somos Juenos Deluxe y hoy os traemos la review de este Hotel Lovecraft, que podríamos denominar lo que es como una especie de rol que no llega a ser rol, para dos o para más, de 1 a 5, de 60 a 100 minutos más 14 años, editado por Shadowlands, y que pretende ser una iniciación al rol, algo parecido. Lo primero, con este juego hemos tenido un problema y es que cuando lo pusieron a la venta, es un juego que tiene unas cartas que además están apoyadas en un libro que es como rol, tú puedes leer, pero la gracia del juego es que tenía unos audios con ambientación y tal. Bueno, pues los audios no estaban, estuvimos como una hora mirando, no había manera, escribimos, nadie nos contestaba y al final nos contestaron diciendo que bueno, que sí, que los pondrían, que los pondrían. Después de esto pusieron un anuncio en la web, bueno, tardaron como semana y media, dos semanas en subirlos, tampoco los subieron todos, luego los subieron todos, subieron hasta el veinte y pico, vamos. Que no empezamos de la mejor manera, porque comprarte un juego que vale lo que vale, que vale treinta y pico, porque la gracia son los audios, porque el resto son cincuenta cartas, pues te toca un poco las narices que no esté preparado el juego, simplemente. También es verdad que nosotros fuimos a la tienda, no teníamos ni idea de qué iba el juego, no sabíamos si era tipo escape, si era tipo aventura, si era, bueno, al ser la editorial Shadowlands, que es de rol, pues imaginábamos que tenía algo de rol, pero lo compramos un poco a ciegas, por curiosidad, porque la temática Lovecraft nos gusta, pues, pues eso, pues teníamos curiosidad y teníamos ganas de probarlo. De hecho, cuando, el mismo día que lo compramos, pues eso, lo quisimos jugar. Claro. Pero te pegas una hostia cuando eres... Claro, que es un poco frustrante el decir... Que llevas una hora buscando, además no tuvieron ni el detalle de poner... Ni siquiera estaba puesto en la web. De poner, porque lo estaban metiendo en tiendas, luego sí que lo pusieron, pero estaba en tiendas y no ponían en la web, que no habían audios. Además, es que ibas a los tutoriales, los vídeos, con tantos audios, podéis escuchar los audios, y no, no habían audios. Sí, entonces, lo jugamos, la primera vez lo jugamos leyendo nosotros, porque la cuestión es que cada carta tiene, pues, una entrada en el libro que viene en la caja y que te dice, pues, lo que pasa en esa habitación y luego tú tienes que elegir dos opciones de las cuatro que te dicen, bueno, estás aquí, ves esto, ¿qué es lo que haces? Pues, y tienes cuatro opciones. Toma decisiones. De esas cuatro, pues, tienes que elegir dos. Primero una y luego la otra. Menos que la primera, pues, te pase algo y te echen de la habitación. Pero... Pero no suele pasar. No. Y, bueno, no estuvo mal. Yo me lo pasé bien. Yo me lo pasé, yo me lo pasé mejor. Cuando abrimos una botella de vino y decidimos hacer el idiota con los textos, que después escuchando los audios. Que los audios también... Bueno, yo tengo una reserva respecto a los audios, ¿vale? Entonces, como lo jugamos a dos, ¿cómo que vienen? 54 cartas. Claro, hicimos seis pisos de cuatro. De cinco. De cinco, seis por cinco, treinta, pero habían cartas que no llegamos a abrir. Entonces, nos permitía una segunda entera. Sí, sin repetir cartas, porque, claro, si tú ya repites una carta que... sabes lo que pasa dentro, pues, no tiene la misma gracia. Entonces, jugamos una, pues, con las cartas que necesitábamos, leyéndolo nosotros, y luego con las otras cartas, decidimos esperar a que estuvieran los audios, que tardaron... Una semana y medio, tranquilamente. Sí, dos semanas tranquilamente, sí. Y jugamos las cartas que nos quedaban con los audios. Sí, entonces ahora vamos a juzgar el juego, no por lo que ha pasado, sino por la sensación. A mí me sigue pareciendo que es un juego que, si le quitas los audios, es un juego sencillo. Sí. Es un juego muy sencillo. Además, yo el principal problema que veo es que aquí no hay una narrativa lineal, que cada carta es como una mini aventura y va saltando, quiero decir... Bueno, la aventura lineal sería que tú... Tienes que llegar abajo. Pero cada aventura no tiene nada que ver con el resto de habitaciones. Sí, cada habitación es como si se abriera un... Claro, no sería como si decides A, va a tener una consecuencia respecto al A, no. Tú decides A y B, sencillamente es porque te da puntos de inteligencia, te resta, tal, hay unos adetes, para que al final tú consigas un objetivo que te ha marcado el juego. Sí. Si no es por eso, es levantar cartas y tomar dos decisiones y ya está, no tiene la menor gracia. A ver... No es un juego de rol como aquel dicho que tiene una historia. Nosotros, claro, tampoco tenemos experiencia en los juegos de rol, no hemos jugado nunca, ¿no? No. Entonces, también por eso teníamos curiosidad con este, ¿no? A ver qué tal que las sensaciones y... Pero si esto es el rol, yo me borro, ¿eh? Esto no es el rol porque... O sea, no, yo creo que tampoco. No hay una historia, no hay una historia ni... Para mí, mira, que las cartas no haya una historia entre ellas, tampoco me molesta porque se supone, yo que sé, de alguna manera, ¿no? Que la habitación es como un portal a, yo que sé, a vete a saber tú dónde. Claro, porque al final sale a todo. Pero para mí eran los objetivos, hay seis objetivos que tú tiras un lado y en función del número que te toque, pues ese es tu objetivo para poder salir del hotel. A mí se me quedaron como... Claro, porque hay seis. También es verdad que no vas a jugar el juego tres veces porque al final si has visto, has leído los textos de las cartas más o menos, la segunda vez te vas a acordar. También es verdad que esto es un juego que una vez lo has jugado lo puedes dar. Sí. Lo puedes vender porque el juego no se hace nada. O sea, hay seis sobres y ya está, este juego queda impoluto. Pero a mí me parece que es un buen comienzo, es un buen abrir la boca, pero esto no... A nosotros, independiente de lo que ha pasado con los audios, ¿eh? A mí el juego me ha parecido una curiosidad más que disfrutar el juego. Bueno, una curiosidad. He probado esto, nos hemos gastado 35 pavos en probar esto y ya está. Yo, desde luego, si sale Hotel of Craft 2... No, yo no. Absolutamente no. Y cualquier otro juego de este estilo. De carta, tal, con audios, con audios me da igual. Porque a nosotros personalmente no nos aporta absolutamente nada. Es decir, cualquier partido de Mansiones de la Locura es mucho más inmersiva que esto. Aparte de que los audios y mucha música y tal, pero al final es un señor leyéndote un texto. Que lo puedes leer tú. Si es que yo creo que el problema fuese que disfrutamos más cuando nosotros hacíamos el tonto que cuando escuchábamos los audios. Sí, baja la luz, pon los audios, tiene música así como de misterio y tal. No, para mí se ha quedado en una decepción. Sí, es una decepción porque además el tema nos gusta. Es un inicio a rol que no es un inicio a rol, pero es una entrada porque haces tu hoja de personaje. Tiene dados de seis caras, de doce caras, creo que de cuatro caras también, me parece. Dos de seis y uno de cuatro. Dos de seis y uno de cuatro. Porque también hay momentos de tiradas. Pero tampoco es tan importante porque al final da igual lo que pase en esa habitación que tampoco te va a marcar tanto. Bueno, sí. Sí, pero porque nos salió un objetivo muy difícil. Nos salió una locura de objetivo. Y en la primera nos salió tan un objetivo que cuando vimos lo que eran los objetivos... Sí. No sé, no sé si... Tengo mis dudas si es porque no nos gusta el rol o porque no hemos jugado rol o porque esto es un... Esto está... Esto es corto. Esto es una cosa muy corta. Tengo mis dudas. Desde luego a nosotros, hay que ser sinceros, no nos ha entrado este juego y ya está. No pasa nada. Habrá gente que le ha entrado. Habrá gente que le ha gustado. Perfecto. Que se habrá metido. Que lo habrá disfrutado. Muy bien. Nosotros no lo hemos disfrutado. No hemos empezado con lo mejor de los pies con este juego. Sí, pero bueno, independientemente de eso, no nos ha entrado. También ha estado bien porque hemos podido ver las dos, ¿no? Sí. Una leyéndolo nosotros y otra escuchándolo. Sí, pero igualmente, te olvidas del precio. Te olvidas de lo que ha pasado con los audios y tal. Y como juego... No, a mí no me ha... A mí no me ha... A mí no me ha... No me convence. Es un rol para gente que no juega rol. Es un rol para gente que no juega rol. Pero es que nosotros jugamos a rol y no nos ha convencido. O sea, no jugamos a rol y no nos ha convencido. Es un juego para nosotros, pero a nosotros no nos ha... Sí, mientras juegas, vale, la música y tal. Pero yo creo que se podría haber... Sí que es un juego que viene de fuera, ¿eh? Pero se podría haber hecho una vuelta de tuerca para que tuviese algo más... No sé. Se me queda corto. Se me queda ir levantando cartas, tomando decisiones y... Y al final, fíjate, al final ya estás deseando. Cuando ves que no vas a cumplir el objetivo, deseas abrir las puertas para que acabe el juego. Y ponerte a jugar a otra cosa. No es un mal juego, pero... Bueno, a nosotros no nos ha funcionado, no lo hemos disfrutado. No sé, también... O sea, a nosotros nos gustan los juegos estos de jugar una vez y que... Sí, nos da igual. No tiene nada que ver, ¿no? No, no, no tiene nada que ver. O sea, juegos de estos que los juegas una o dos veces o las que te vengan en la partida y ya está, no los vuelves a jugar nunca más. O sea, estoy viendo desde aquí el back to the features, un escape normalito, sencillito, te lo pasas bien, no lo vuelves a jugar... Claro. Y ya está, no importa el precio. O sea, tienes una horita, una horita y media, dos horas... Sí, y lo juegas y ya está, da igual que lo rompas o no. Sí. Pero es que esto al final dices, ¿a quién se lo regalo? Claro, a las personas que juegan rol esto se les va a quedar cortísimo, cortísimo. Y los que no juegan rol dirán, es que esto tampoco, no le veo yo. Es que está en un término medio, yo creo, el juego que... Es que ni para solitario, porque claro, no te vas a leer tú cuando ves las cuatro respuestas, claro. Porque pone de uno a cuatro, de uno a cinco, ¿qué tontería es esta? Creo que adentro explicaba algo para jugarlo. Un modo, puede que haya un modo, pero tampoco lo veo para jugar alguno, ¿no? El juego está sobreproducido hasta... O sea, al final los audios y las hojas del personaje... Bueno, no, más que sobreproducido, no diría sobreproducido tampoco. Tiene lo que necesita el juego, pero quizás un sobrecoste. Eso sí, eso sí creo que un poco. Bueno, eso sí. Porque es que las cartas, las ilustraciones tampoco son nada del otro mundo. Y... Y es que no... Yo no quiero hablar mal del juego, pero a nosotros sencillamente no nos ha funcionado. No, no. Seguro que Shadowlands y lo sé, y somos conscientes, ¿eh? Que es una... Tiene cosas de rol espectaculares y es un editorial muy potente. Y hay nada que... Todas las editoriales pueden tener un error, pueden tener un problema con la distribución y tal. Pero... Pero eso, bueno, a nosotros no nos ha gustado y además el juego, pues tampoco nos ha entrado independientemente de eso. Y es una pena, porque la idea no es mala. Para gente que no le gusta el rol la idea es buena, pero... Yo creo que han querido... Pues eso... Que la gente que no juega el rol y juega juegos de mesa, pues que... ¿No? Que entrara un poco... A ver... Pero no sé, yo creo que... Más que entrar, esto te aleja del rol. Pues si el rol es esto... No es esto el rol. Evidentemente cualquiera que juegue sabe que esto no es rol. No es rol. Porque no hay un master, no hay nada. No hay... No hay una... No hay una idea lineal que... Lo que haces tiene consecuencias. No hay luchas, no hay nada. Es que las luchas... Es que hay... Sí que se puede. Hay un mon que te dice que tienes que tirar los dados, el vigor, sumar lo que te quede con tu vigor y... Que tenga el número más alto, gana. Bueno, pues vale, hay otra lucha. Bueno, no sé. Nada malo, pero tampoco nada bueno que decir. Simplemente nos hemos quedado ahí muy... Bueno, sí. Nos hemos quedado un poco, pues, decepcionados. Pero bueno... Sí. Lo que decimos siempre es... A nosotros no nos ha entrado. Si conocéis a alguien que tenga el juego, os da mucha curiosidad comprarlo y probarlo. Si a lo mejor a vosotros os funciona, porque ahora ya están los audios y ya está todo. A lo mejor a vosotros os funciona. A nosotros, desde luego, no nos ha emocionado. Y a nosotros un juego, pues, por muy pequeño o por muy grande que sea, nos tiene que llamar la atención. Y este juego no nos ha llamado la atención. Bueno, nos llamó la atención, pero al jugarlo... Sí. Pero bueno, ya lo pasamos bien. La noche que abrimos la botella de vino y pusimos voces y hicimos el tonto. Ahí nos lo pasamos bien. Pero era más, no por el juego, sino por la tontería que le estábamos poniendo nosotros. Por poner voces, porque nos reíamos y tal. Pero al final nos lo pasamos bien porque estábamos haciendo teatro más que por él. Y a lo mejor eso trae soluciones. Si sois varios, haced voces y haced tal... Es que yo creo que es un poco el tema del rol, ¿no? Sí, claro. Y si no... Claro, pero es que al final la voz esa que te pone es una voz así muy neutra, muy tal, con una música de fondo... En los audios. Es que tampoco... Sí, mira, para no leer, pero luego al final vas a tener que leer. O sea, la solución la va a tener que leer alguno. Entonces ahí hay que ponerle un poquito de emoción y tal. Bueno, nos lo pasamos bien, pero tampoco... Nada, ya está. No... Nada más que decir. Eh... Yo prefiero no darle puntuación porque a lo mejor es que no nos ha entrado este juego y no... No hay que darle puntuación porque a lo mejor le das una puntuación baja y la gente dirá... O es que suena un juegazo. Bueno, pues sí, posiblemente. Pero no podemos jugarlo objetivamente porque... Bueno, pero eso es... Hemos tenido problemas y tampoco nos ha ganado. No, pero a mí lo de los problemas no. De hecho, creo que ha sido una ventaja. Porque nos obligó a eso, a la primera vez jugarlo sin los audios. Y lo disfrutamos más que cuando estaban los audios. Entonces, para mí sí que al principio fue un poco el agobio de eso de estar buscándolo en la web, de no encontrarlo, de pensar, somos inútiles y no lo estamos encontrando. O sea, ¿qué estamos haciendo? Y luego entramos en Instagram, muchísima más gente quejándose, no había ninguna respuesta. Pero no encontramos los audios. Pero ¿qué pasa? No encontramos los audios. Y al final enviamos un mensaje directo y nos contestó el editorial en fin de semana. Eso hay que reconocerlo, ¿eh? Alguien del editorial nos contestó en fin de semana diciendo... Te has tenido un problema y los vamos a poner. Perfecto. Ahí nada que reprochar. O sea, ahí había una persona detrás que te estaba... Pero... Pero ya independientemente de eso, ¿no? Que fue un poco frustrante. A mí el juego, aunque hubieran estado los audios desde el principio... Tampoco. No me... O sea, no es el tema ese de que, bueno, tú de cabreaste un poco, ¿no? Y a mí, de hecho es lo que digo, nos obligó a jugar la primera vez sin los audios y nos gustó más. Pero es que el juego en sí, en general... Pues no. No. No pasa nada. Pero bueno, no a nosotros. No a nosotros. Quizá por nuestro perfil de jugador. Quizá, no sé. Yo lo que digo. Si tenéis la oportunidad, probadlo y ya está. Claro. Todos los juegos sí tienes la oportunidad. Hay que probarlos para tener tu propia opinión. O sea, cada uno... Vamos a dejar a otras personas a ver si les convence que lo jueguen ellos a ver si les convence. Bueno, es un juego que, oye, merece la pena que por el precio que es, si otra persona lo puede jugar, pues han sonado las cartas dentro, ¿no? Es que hay dados también. Hay unos daditos y, bueno, hay unos sobres. O metes las cartas. Bueno. La producción, bueno, no está mal. Bueno, pues esa ha sido nuestra opinión de Hotel Lovecraft. ¿Cómo lo describo aquí? Un juego de mesa que te permite crear una experiencia terrorífica inquietante y disfrutable en la comodidad de tu propia casa. O sea, a nosotros las experiencias terroríficas nos han salido un poco petardas. Porque aquella de... Aquel de... La inmersiva, ¿cómo se llamaba? El diario Ameyo o algo así. El no sé qué de... Uff. Uff. Qué desastre. O sea, todo lo que es inmersivo en casa no nos ha funcionado. Porque, claro, todo es lo mismo, claro. A ver, claro, no puedes comparar esto con irte a un escape room y tener una experiencia. Al final estás en tu casa con unas cartas y es lo inmersivo que tú quieras que sea, al final. Pero bueno, oye, nada que reprochar. Probadlo y ya nos dais. Si alguien lo ha probado, que nos deje la opinión que le ha parecido. Porque seguramente os ha gustado y os ha funcionado, ¿eh? Perfecto. Nada que reprochar ahí. Pero a vosotros no nos ha funcionado. Pues nada, esa ha sido nuestra opinión de Hotel Lovecraft. Hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!